Primero, salud. Con una mega farmacia que surte seis recetas al día, mientras otras farmacias como las farmacias similares atienden mucho más. Es una muestra del fracaso en la atención médica que tiene el gobierno. Los horarios inhumanos para médicos, internos, residentes, enfermeros y todo el personal de salud en general, afecta gravemente a los jóvenes que inician su carrera en medicina enfrentando jornadas interminables sin el apoyo necesario. Los salarios insuficientes para los doctores en México contrastan con la cantidad de trabajo que realizan, siendo algunos de los profesionales más dedicados del mundo. Nuestros hospitales están en decadencia, sin el material ni el personal suficientes para enfrentar los problemas de salud que afectan a la población. Las instalaciones médicas presentan un estado lamentable. Goteras que no solo gotean, sino chorrean. Elevadores defectuosos que han cobrado vidas. Vidas de pacientes. Infestaciones de ratas y otras plagas. Y la constante falta de material para que el personal se proteja al atender a los enfermos.